...en nuestro país para saber cómo han vivido este ataque a sus colegas. Difícil hacer humor en un día como hoy. A Darío, uno de los fundadores de la revista satírica Mongolia, la noticia le pillaba, como siempre, dibujando chistes. No solo solidarizarnos, sino no dejar que el terror y el miedo haga que dejemos de ser nuestro oficio, que es opinar mediante el humor críticamente sobre lo que nos rodea. Mongolia, como la mayoría de medios, se ha solidarizado con las víctimas del Charlie Hebdo, publicando en la web viñetas de sus colegas. Lo más parecido al semanario francés en nuestro país es el jueves. Se han quedado sin palabras, dicen, y han buscado esta imagen. Un tintero volcado que derrama sangre. Su directora cree que el tema de la religión suscita miedos. Siempre pensamos que los límites del humor se pueden traspasar, que no hay ningún problema, que estamos en una sociedad libre y justa, y no lo estamos. Y además yo creo que este tema en concreto suscita muchos miedos. El intento de sembrar el miedo para que triunfe la autocensura, es decir, para que el ciudadano no pueda recibir esa información libre en una sociedad democrática. En Twitter muchos han recordado esta frase, un dibujo nunca ha matado a nadie. La decía el director de la revista, asesinado hoy. Dibujantes de todo el mundo han mostrado su condena total con estos ataques. Lo han hecho con lápiz, papel, con sus pinceles. Han mostrado también su solidaridad con el semanario francés. Ingenio y humor en viñetas que sirven también como señal de rechazo y de condena. Además medios franceses como Le Monde, Radio France y France Television han ofrecido ayuda a Sarlieb Do para que el semanario pueda seguir viviendo.